Vamos a ver Esto integra tan bonito Como ves, en selectividad te van a poner el cambio de variable que tienes que hacer ¿Vale? Te lo ponen Raíz de elevado a X igual a T Entonces Amiga Amiga Vamos a ver Tú tienes que poner también diferencial de X ¿Y cómo saca tú de aquí diferencial de X? Que diferencial de X también lo tienes que sustituir Tú no puedes ponerle eso y diferencial de X ¿Qué es lo que han hecho aquí? Elevado a X igual a T cuadrado ¿Vale? Eso es verdad Y es verdad Que X sería igual al logaritmo neperiano de T cuadrado ¿No? Y ahora el diferencial de X sería 1 partido T cuadrado Por la derivada de lo dentro que es 2T Que se quedaría en Deriva X Estoy haciendo la derivada de esto Porque hay que hacerlo Porque hay que sustituirlo aquí ¿Qué? Entonces Esto es lo que hay que hacer Esto siempre hay que hacerlo Y ahora si puedes cambiar Hacer cambio de variada Ahora pues pon integral de G Hemos que hacer esto Era T cuadrado partido 1 más T Y ahora hay que poner diferencial de X Que es 2 partido T Diferencial de T Y ahora una T cuadrado Se te va con una T El 2 lo saco fuera Y te queda la integral de T partido T más 1 Aquí divido Y esto sería 2 por la integral de 1 Menos 1 partido T más 1 Que es inmediato Esto sería 2 por Integral Eso es la división T cuadrado entre T es T Y el 2 sale fuera One moment Y la integral de esto sería T logaritmo neperiano De T más 1 Y ya le sustituye lo que es C Y ya le sustituye lo que es C